Bienvenido a este camino para escuchar de las cartas de San Ignacio. Que la paz que viene del Señor, esta restauración, sanación, está sobre ustedes y su familia. Pues hoy vamos a examinar una carta de San Ignacio a Inés Pascual. ¿Quién fue Inés Pascual? Esta es cerca de 1524. Pues Inés fue la primera mujer que conoció el peregrino Ignacio en su camino de Montserrat a Barcelona después de su conversión. La piadosa Inés Pujol se casó con un hombre Bernadino Pascual. Ella fue desde el primer momento un ángel para Ignacio, ayudándolo en todas sus necesidades. Albergó a San Ignacio en la casa de su marido en Barcelona de 1524 a 1526. Esta casa está en la esquina de dos calles, pero ahora la calle se llama Calle Ignacio en Barcelona. Inés estaba algo desolada porque uno de sus amigos había muerto. Y en la carta Ignacio la exhorta a perseverar en el servicio divino, incluso con las dificultades. Dios no nos manda nada más allá de la fuerza que Dios mismo nos da. Y Dios quiere que vivamos en su gozo. Durante los próximos días leeremos extractos de la carta de Ignacio a Inés y reflexionaremos juntos sobre ello. Pues ahora oremos. Señor, al comenzar este camino con San Ignacio, agradecemos a los muchos colaboradores, particularmente a las mujeres que desde el comienzo de la Compañía de Jesús nos han ayudado y apoyado. Bendice a todos los que aportan el don de su genio femenino al servicio de la fe y la promoción de la justicia. Que el Señor siga enviando generosos benefactores, amigas y colaboradoras por el bien de la misión. Y que por intercesión de San Ignacio encontremos un camino para seguir adelante, para mayor gloria de Dios. Amén. Pues que tengas un buen día. Amén.